¿Qué es el clima de la zona núcleo? ¿Qué son productores referentes quienes analizan esta campaña, el impacto de tecnologías como Intacta y a la vez reclaman inversiones en infraestructuras para ser más eficientes? El norte argentino sigue complicado por el costo de los fletes al puerto. No obstante, productores del NEA se entusiasman con el regreso del girasol, la integración de maíz con ganadería y el diferencial de retenciones prometido por el gobierno para los granos de soja. Estamos como productores en Pampa del Infierno, estamos también en la zona de Aviateray y en tres isletas. Desde el punto de vista de rendimiento fue una campaña aceptable, desde el punto de vista económico rentable fue mala. Creemos que esta campaña la rentabilidad se la ve mejorada. Los rindes estuvieron por encima de los 2.500 kilos, alguna zona más benévola que otra, pero los lotes de semilleros, que son lotes más cuidados y con semilla original, anduvieron en un 20% más de rinde. En esta campaña se ha sembrado girasol, unas 550 hectáreas de girasol. Se va a sembrar maíz y soja. Tenemos previsto sembrar un 90-100% semilla original como multiplicadores, digamos, de dormario. Lo que se aumenta en la superficie es maíz. Vamos a estar en un 40% de maíz, 40% de soja y un 20% lo que es girasol. Obtener lotes de alto rendimiento hacen que el cultivo pueda prosperar. Si es un cultivo de primera, podemos llegar a 8.000 kilos, 9.000 kilos. Y si es un cultivo de segunda, va encima de un maíz, podemos estar entre 4.500 y 5.000 kilos. ¿Cuáles son las variedades que tienen adaptadas a estas condiciones ambientales del norte y los rindes promedios que obtuvieron en las últimas campañas con estas tecnologías? Las variedades, hay algunos materiales nuevos de dormario y después vamos con los tradicionales 65-63, 82-77, 59-58. 65-63 es un material que demostró estar prácticamente en el top 5, digamos, en todos los ensayos que se hicieron. La red CREA y la red APRESIDI anda muy bien. 82-77 es un material excelente para la zona, es un grupo 8, STS, y a la vez es intacta, así que lo notamos muy bien el año pasado y creemos que este año va a funcionar muy bien también. El NEA es la zona donde más se nota la influencia de la tecnología intacta con beneficios económicos por la reducción de aplicaciones y en logística. El beneficio intacta, digamos, creo que no se discute. En esta zona tenemos fuertes ataques de plaga y hay veces que las distancias complican llegar a tiempo con los equipos de pulverización, así que es una alternativa excelente para esos lotes que cuesta llegar y que no se nos escapen las isocas. Acá las plagas son explosivas, principalmente el epidóptero, digamos. Se han llegado a aplicar 5 o 6 veces para el epidóptero solamente. Es, digamos, un trastorno. Como desafío, digamos, es aumentar los techos de rinde, mejorar los pisos de rinde, fundamental para poder hacer del cultivo de soja, o por lo menos hacerlo sustentable. Lo mismo para maíz. Tenemos un costo de indiferencia muy alto y eso se nota, digamos. Estamos en un rinde de indiferencia entre 4.000 y 4.500 kilos y eso se nota. Masa repasa las principales características del planteo productivo que desarrolla. Nosotros tenemos diferencias de ambientes en cuanto a suelos y en cuanto a clima. Estamos en toda la región del este de Santiago contra Chaco. Cuanto más cerca del límite con Chaco, mejoran las condiciones de suelo y de clima. Y también tenemos algunas producciones en zonas un poquito más al norte, en la zona de Sachayo. Y en la zona de, hacia Santiago del Estero, hacia Vilelas. La zona es fundamentalmente, se adapta mayor para cultivos de verano, tanto maíz, soja, sorgo o algodón. Nosotros como productores, bueno, primero tratamos de hacer agricultura sustentable en cuanto a siembra directa y a rotación de cultivos. Estamos tratando de llevar la planificación hacia producción por ambientes para poder obtener alguna pequeña ventaja en cuanto al resultado de las aplicaciones y en cuanto al resultado del uso del suelo. La campaña, en cuanto a clima, los pronósticos nos dan una buena perspectiva porque aparentemente va a ser un año neutro o no se manifiesta un año complicado climáticamente. Si bien en el norte sufrimos una gran variabilidad en cuanto a distribución de lluvias y en cuanto a eventos climáticos. Para lo cual estamos pensando que para poder avanzar en la expansión de la zona sería importante contar con seguros multirriesgo que nos ayudaría mucho a poder tomar mayor riesgo en la zona. ¿Y cuáles son las tecnologías que prueban y testean a campo con características defensivas para plagas y malezas principalmente siendo ustedes multiplicadores de Don Mario? Nosotros incorporamos la tecnología intacta desde antes que saliera al mercado al ser multiplicadores pudimos tener acceso a la tecnología y realmente estamos muy conformes. Por supuesto que todavía falta una concientización del productor de usar los refugios pertinentes. En el norte estimo que este año, si no es el 100%, va a ser la mayor parte de la superficie con tecnología intacta y el control efectivo del epidópteros es muy bueno. El rendimiento potencial es muy alto. Participamos de varias cadenas de ensayos donde en las parcelas se ha llegado a valores de entre 4 y 5 mil kilos con variedades modernas de grupos 6 largo, 6 corto y 7. El potencial lo tenemos. Muchas veces el diferencial o la pérdida de producción se da por manejo del productor, por las extensiones grandes. No siempre la infraestructura permite llegar a tiempo y forma a hacer los tratamientos o el manejo adecuado. Inversiones en ferrocarril serían fundamentales para fomentar el incremento de la producción maicera en la zona. El flete en este momento representa un costo muy importante y es una limitación para muchos de los campos que están productivamente en la zona. Lamentablemente se sigue transportando el gran porcentaje en camión que es lo más ineficiente y lo más caro. En la medida que podamos capturar alguna ventaja con ferrocarril se trata de hacer, pero la infraestructura todavía no ha llegado. Hoy en maíz tenés el costo directo de flete es entre el 35 y el 40% y en soja estás en un 25%. El beneficio del 5% que esperamos que se materialice en esta campaña como fue una promesa del gobierno, en términos generales, en números macro, es la rentabilidad del productor. O sea, tener eso significaría poder capturar unos 60 a 80 dólares por hectárea contra no tener nada. Margen promedio de producción con costos normales en incremento por diferentes motivos, o sea, tanto el flete como las labores y el más caro uso de control de malezas, hace que la rentabilidad hoy en números generales está prácticamente en cero a rindes normales. Si obtenemos ese 5% nos permitiría por lo menos seguir apostando a un crecimiento, a una ganancia mínima pero positiva.